¡Mexicanos y paisanos tabasqueños! Espero que tengan un excelente día. Antes de continuar, publicamos videos todos los días, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. ¡Mexicanos y paisanos! La atención de los medios, le gusta robar cámaras, o sea, visualmente, no literalmente como lo hizo el equipo de Felipe Calderón, que se robaron celulares. Pero bueno, robar la atención de los medios, él estaba acostumbrado a eso. Pero bueno, en esta ocasión, el día de ayer, el quien se robó la atención de los medios fue nuestro presidente López Obrador, su excelencia, el presidente López Obrador. Bueno, realmente, el día de ayer, muchos dijeron que se iba a hablar inglés o no. Realmente, el presidente lo hizo como todo mexicano. Soy mexicano y hablo español. Y te voy a leer este documento en español. Dicho y hecho, lo hizo en español, y hasta gritó un Viva México tres veces en la Casa Blanca. Algo que no hicieron. Enrique Peña Nieto, Calderón, Vicente Fox, Zedillo, Salinas, etc. Ellos nunca hicieron eso, porque estaban sumisos a los mandatarios estadounidenses. Pero bueno, vamos a recordar el inglés de Borolas. Vamos a recordar el inglés de Borolas. Gracias, señor Schwab. Es un honor estar aquí en Davos de nuevo. Ten años, el tiempo ha pasado, y el mundo ha cambiado mucho. Let's switch Spanish for a lot of reasons that I can explain. Pero el punto es, en estos 10 años, el mundo ha cambiado dramáticamente. En 10 años... Ese es el inglés de Borolas. Realmente una pena ajena, porque él, creyéndose un mandatario que es políglota, que maneja todos los idiomas, no, habla todos los idiomas, y resulta que mejor no, mejor habla en español. Vamos a escuchar el inglés de Enrique Peña Nieto, que este es el favorito de todos los mexicanos. Es la botana en internet, y lo inmortalizaste prácticamente. Pero primero vamos a ver qué era lo que estaba haciendo con el... Ahora sí que el primer ministro del Canadá, Justin Zoloff, y Barack Obama en aquel entonces. Enrique Peña Nieto, que este es el favorito de todos los mexicanos. Este es el favorito de todos los mexicanos, el inglés de Enrique Peña Nieto, y realmente quedó inmortalizado para la posteridad. Yo quiero ser muy claro. Las políticas económicas no deberían hacer nos olvidar o destructurar una tercera prioridad, la fortaleza de la unidad nacional. ¡Ay, pero qué idiota! ¡Ay, pero qué idiota! En el presente, vemos la visión de la existencia de no solo una economía dual. Es decir, de la gestión de sectores fríferos y otros que han caído de atrás. Pero como resultado de eso, también hay una sociedad fragmentada. La sociedad, en ambos niveles socioeconómicos y regionales, entre el norte y el sur. En order to decrease such deficiencies, the role of the government is essential. The state must be the great promoter and regulator of the efficient operation of the markets. In summary, the facilitator of our development processes. What? What the fuck? Rich and developed zones with high standards of living, coexisting with depressed regions in extreme poverty, with a... Tres días después... Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? No sé por qué los expresidentes aquí en México intentan hablar o entender el inglés y no es nativo de nuestro país. Lo hacen para quedar bien ante los ojos de toda Latinoamérica, si es posible, ante el mundo. Pero bueno, lo único que hacen es hacer el ridículo ante los ojos de todo el mundo. Pero bueno, el día de ayer nuestro presidente hizo algo histórico, le dijo las cosas tal cual como es a Donald Trump y también recitó Viva México tres veces. De otros pueblos, usted no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Que viva la amistad de nuestras dos naciones. Que viva Estados Unidos de América. Que viva Canadá. Que viva nuestra América. Viva México. Viva México. Viva México. That's fantastic. Beautiful job. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Así señores, realmente nuestro presidente fue un gran día el día de ayer. Muchos de la derecha salieron a decir que muy exitosa la presencia del presidente, la visita. Realmente fue algo que nadie le va a olvidar y le va a costar trabajo reconocerlo a la derecha. Carlos Mota, Ciro Gómez Leiva. O sea, salieron a reconocer el gran trabajo del presidente. Y ahora sí les voy a decir algo. El presidente ya lo dijo. ¿Saben qué? México no es tierra de nadie, sino solamente de los mexicanos. México no es tierra de conquistas. Y ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho. Y esto se demostró el día de ayer. Muchos no les va a gustar. Muchos van a decir que fue una empujoncito para la campaña de Donald Trump. Pero sea como sea, México demostró su capacidad. Mejor dicho, el gobierno de México mostró su capacidad para que México estuviera, tuviera lugar, mejor dicho, entre estos dos países. Porque lo que hacían anteriores expresidentes era decir sí a todo. Así es, señor. Bueno, esta fue mi opinión general. Espero que me vean a la próxima. Que tengan un excelente día. Bye, bye. Que viva la amistad de nuestras dos naciones. Que viva Estados Unidos de América. Que viva Canadá. Que viva nuestra América. Viva México. Viva México. Viva México. That's fantastic. Beautiful job. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President.